Bien, hoy salió la mención del día de hoy. ¿Algún que está listo para ordenar? ¿Ya? ¿Ya tomaron el pedido? Sí. ¿Sí? ¿Listo para acá? Ya, a ver cómo está. ¿Cómo se encuentra? ¿Algún que está listo para ordenar? ¿Algún que está listo para ordenar? ¿Algún que está listo para ordenar?